Ahí está amigo Ahí está amigo Y en el segundo Primero dorado de subida por favor Clave bien, no la clavo bien Vamos hermano Vamos Ídolo Llegamos Como verán el río Tiene muchísima agua Pero muchísima agua Y hay muchísimo viento Allá es donde la semana pasada Saqué los dos dorados Allá en esa aquella esquina Hay muchísimo viento Así que creo que voy a cortar Por ahora la grabación Y se trae un poco Que se ve allá Estaba allá Un árbol gigante Y se nota que subió bastante Ahí está el bobby que me acompañó en la vuelta pasada No me apareció el bobby Trancamos Primero del día Hace como 3 horas que estamos Y no había pasado nada todavía Pero El alma de la De la suertuda está ahí El corazón de la suertuda Jajaja Lindo bagri amigo Hermoso bagri Miró Uhhh Empezamos con la suertuda amigo 2 2.0 Esta es la que vale Esta es la suertuda 2.0 Jajajaja Este el corazón de la suertuda Ya la vamos En algún momento la regalaremos amigo Próxima pesca nos falta Bueno amigo Ya está prendiendo eh Hermoso bagri amigo Hermoso Vamos que arrancaron los primeros No hicimos la presentación todavía amigo ¿Cómo es eso? Buenas amigos Amigas y amigas de Ruta de Pesca Acá estamos En otra aventura con El porteñito Nos vinimos hoy a Los Gómez El río está bastante crecido Tiene muchísima agua Se ve que hay Muchísima cantidad de sábalos Acá vamos de tirar esta con Con un pedacito de boga Para el dorado Sacamos un bagre Va Sacó mi amigo Un bagre gigante recién Con la Bueno seguramente ya lo habrán visto el video Con la chiquitita 2.0 Antes que la lleguemos a la otra La verdad que el sábalo está bajando desobando Se ve por todo el río No mucha cantidad Pero si de vez en cuando que viene bajando desobando el sábado Y bueno veremos que tal La pesca del dorado Tenemos Por ahora Una boguita Y un bagre en la sarta Que lo queremos guardar para comer Porque no trajimos nada como siempre Venimos con que amigo Con el famoso picadillo El famoso picadillo Y pan Y nada más Así que bueno veremos que tal nos va Es miércoles Miércoles 30 Mañana jueves 31 Seguramente mañana pegaremos la vuelta al mediodía Quizás después de comer al mediodía algo La tormenta recién se veía muy feo de aquel lado De allá de parte de la ciudad No eso sería Simoca creo Se veía bastante feo y con lluvia Pero gracias a Dios se despejó Y bueno seguramente durante el transcurso de la tarde noche Estaremos mostrándole la pesca Así que bueno quédense atentos amigos A ver que tal nos va Ojalá tengamos una hermosa pesca de dorados Que es la que bueno esperamos Pero por ahora el pique está tranquilo Bastante bastante tranquilo Bagre no hay mucho Lo estamos tirando con lombriz Con tripa de pollo Pero mira 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 Vea tío Vea tío para la filmación ¿Se ha soltado? No La verdad no tenía que decir nada yo mira Así que bueno amigos Bienvenidos a el último episodio del año Acá con mi amigo Con mi hermano Esperemos que esta nueva aventura les guste mucho La verdad que las últimas tres pescas fueron las mejores Así que bueno esperamos que esta nueva aventura Nos vemos en un momento La verdad que bajó No mucho pero Bajo bastante la temperatura Y no trajimos mucho abrigo pensando Bueno justamente el calor que estaba haciendo 40 grados No nos íbamos a imaginar que No nos íbamos a imaginar que Que iba a ser semejante frío Bueno Acá Primera pesca de mi hermano José Amigo José Amigo José no mire para acá amigo ¿Por qué? Si porque me dejaron de nada Es malo Semejante bagre Salen muy de vez en cuando Pero son gigantes Tamaño del pie Tamaño del pie Tamaño del pie Tamaño del pie Amigo Tamaño del pie Tamaño del pie No hay mucho pique Está muy muy flojo El pie todavía tiene mucha agua Pero Por lo menos salió esto para comer mañana el medio día Tengo mucha gana de comer bagre Viene, viene Ese bagre Lindo bagre Se va a quebrar la cañita Se va a quebrar la cañita Se va a quebrar la cañita Guarda Para el otro levanto yo de acá Es el lindo barrio amigo Es el lindo barrio amigo Otro barrio como en el de recién Miros el barrio Con que? Con que amigo? Con la chiquitina Con la chiquitina 2.0 Yo ya estaba en el quinto sueño Y sentí la campanita que sonaba y sonaba Yo ya estaba en el noveno Este debe ser la diferencia de una hora del anterior Escuchan el agua Quilombo que hace el sabor Hermoso barrio amigo, lindo lindo Justo que necesitaba para el dorado Comienzan a salir los babrecitos Algo Vamos a cuando un doradito Uno? Ah? El más polenta Grande o chiquitito? Otro bagre para carnada Recién lo vi saltar al dorado En medio No fue muy grande Pero se lo vio saltar clarito Como 3 o 4 veces fuera del agua Así que Estoy tratando de sacar bagre Para... Para carnada Porque la verdad que no tenemos nada de carnada Ahí Ahí lo vi saltar al dorado Saltó 2 o 3 veces por acá Veremos que onda Los muchachos ya sacaron uno Lo queman en el bote ya O sea que el doradito hay Sería cuestión de Como siempre digo Insistirle Insistirle Hasta que aparezca Veremos que tal nos va Ahí está amigo Ahí está amigo Ahí está el dorado Ahí viene el dorado Ahí viene el dorado Uy, lo salta Mmmmmmmmm Fijate la dulce que tiene un bagre Ahí va, ahí va, ahí va Ahí me está picando de nuevo Ahí va Viene el bagre amigo Voy Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ya está clavó el dolor, amigo. Ya está clavado. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vamooo! Vení amigo, vení filmarme, vení, vení. Vení filmarme. Rápido. Rápido, rápido. Fijate que este... Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Vamooo! Ahí viene, ahí viene. Acá, acá amigo, acá. Acá, míralo, ahí está. Está bien. ¡Vamos todavía! ¡Oh! Está bien clavado, amigo, no se ve. Es chiquito. Del mismo tamaño que los anteriores. Lo ha buscado, amigo, toda la noche, ¿no? Lo encontré. Mirame la mano. Mirame la mano. ¿Qué adrenalina por Dios? ¿Qué adrenalina? Vamos a ver que sea chico. Es la adrenalina. Vamos arriba. Viene. Mira que lindo, amor. Viene, uno, dos y... Mirá, este ya es lindo, amigo, ¿no? No, ese es lo que lleva, amigo. No, nada. Dale, José. No, al agua va este, amigo. Este es chiquito. Sigue siendo chico. Sí. No. No los devuelvo, amigo. No, no, amigo. Estos son chicos. No. ¿Estás filmando? No, hermoso. Lindo, grabito. Acá en los gómez. El primero de la mañana lo estuve buscando. Lo vi saltar. No sé si será el mismo, no sé si será. Bueno, no creo. Ponemos otra de ahí. Chicos, como los anteriores. Pero bueno. La idea de la pelea es lo que cuenta. Venimos a ver. Lo devuelvo, amigo. Bueno, ¿y qué espero que no se devuelva a ver esto? Vamos, amigos. Cuidemos. Vamos. Vamos, bebé. Vamos, bebé. Buísima. Que lindo. ¿Ya ven, culo? No se ve la raya. Como siempre, amigos. Los invitamos. Si les está gustando el contenido. Que se suscriban. Demasiado es que no me gusta. Y como siempre, si nos ayudan a compartir. Les agradecemos mucho. Justo mi amigo el porteño estaba durmiendo. Sigo dormido. Durmiendo estaba mi amigo. Le digo, porteño o la caña del dorado. Dos brincos pegó. Ni nada dijo. Esos son compañeros, papá. Acá con mi hermano. Despidiendo el año. Despidiendo el año. De la mejor forma. Lástima a los bichos que nos comieron la noche. Pero bueno. Sigue, sigue. No llevamos nada a la casa. Algo vamos a llegar. Algo. Seguramente. Viene el segundo. No, mira ese bicho. No, mira lo que es ese bicho. Mira eso. No, amigo. Que no se vayan los palos. Vamos. Silvanme bien, amigo. Silvanme, silvanme. Qué hermoso bicho, por dios. El segundo en menos de 10 minutos. En menos de 10 minutos. Por favor, que no se vayan los troncos. Uh, mira el acelerador. Subo a los troncos. No, hijo de puta. No se vayan los troncos. La boca. Uy, se metió en los troncos. Ahí está, mirad. Uh. Uy, se metió en los troncos. Salí de ahí, por favor. Por favor. No, se metió ahí. Cagá. Clave bien. No la clavó bien. Vamos, hermano. Vamos. Ídolo. Qué tal pelea. Oh, qué lindo. Hay asaltado. Qué lindo, por dios. Qué hermosa peca del fin de año que estamos haciendo. Vamos, hermano. Disfrutalo, disfrutalo. Pero ahí sí, trata de prepararlo porque se te lo va a dar para los palos. Ahí se te lo va a dar para los palos. Ahí se te lo va a dar para los palos. Ahí se te lo van a dar para los palos. Apúralo, apúralo un poquito ahí. Ahí, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí se te lo metió en los palos. Qué lindo. Qué tal, hermano. Primero grado de tu vida. Qué lindo. Vean, amigos. Ahí nomás déjalo, ahí nomás déjalo, amigos. No, 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 no lo traiga más. Déjalo ahí que se casen. Levantale la cabeza arriba del agua. Levantale la cabeza. Levantale la cabeza. Levantale la cabeza. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Eso, eso, ahí. Ahí, déjalo ahí. Está bien clavado, amigo. Mirá. Bien clavado está. Ahí nomás, ahí nomás, amigo. Déjalo que se canse. Qué tal, hermano. Oh, contentísimo. Jajaja. Primer dorado de su vida. Ah, no. El segundo. El primero se te lo fue en la dormida. En la dormida, Santiago. Ahí está, muchacho. Segundo. Tercero. Voy a armar y que voy a tirar. Tercer doradito. Tercer doradito de la mañana. Ahí está. Ahí hasta arriba. Qué lindo. Hermoso doradito. Levante su premio, amigo. Jajaja. Qué lindo. Están a full los piques de dorado. El tercero en menos de media hora. Esperemos que se mantenga así hasta que nos vayamos. Por suerte, por lo menos. El tema es que nos estamos quedando sin carnada. No nos queda poco bagra. Nos quedan esos tres rodajitas de bagra que están ahí. Y después tenemos tres bagra en la salta, pero... Se le sacó por el ojo, mirá. Uh. Estaba bien enganchado, mirá. Uy, la salió por el ojo, mirá. Pobrecito. Y encima el doradito es chico, che. Qué cagado. Bueno, usted decida, amigo. Bueno, vamos. Tiene que tirar la pared de dorada, ¿no? Pero es muy chiquito, amigo. Chiquito. Le falta el ojo, amigo. Pero de igual manera puede sobrevivir, te digo, ¿no? Qué vas a hacer? Yo te recomiendo, como buen consejo de pescador, el primer dorado que saques en tu vida, devolverlo y te va a traer mucha suerte. Eso hice yo. Eso hizo Nico. Ahí se va. Muy bien. Muy buena, hermano. Buena, choque. Genio. El primero. Buenísimo, amigo. Buenísima. Y vamos que siguen más, vamos que siguen más. Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer... Hay muchos amigos que me piden que les muestre, en realidad cómo armar la línea para dorado. No digo que ésta sea la única opción o la mejor opción. Por lo menos es la que yo uso. Pongo dos canotillos para mayor seguridad. El anzuelo. En este caso, un anzuelo Mustad, pata corta. Este, si no me equivoco, es el número 10. La verdad que hace mucho que no compro anzuelos, así que estoy desactualizado con los números. El anzuelo. Pero si no me equivoco, número 10. Acá, una vez que lo hago pasar... A ver, ahí. Una vez que lo hago pasar por el canotillo, la punta del cable tiene que ser este cable de 80 libras. Marca, bueno, no importa. 80 libras para dorado. De ahí, a esta punta. Ahí. Le hago un pequeño codito para que, de esa forma, si es que esto afloja y el dorado tira, esto, lo que hace este ganchito es trabarla. Así no se salga. De ahí, la empujo para acá. No me interrumpan la filmación. Mirá que justo estoy grabando ahí, pique el dorado. Bueno, y acá estiro un poquito, así como ven. Y quedaría de esta forma. Ahora, con la pinza. Ahora, con la pinza apretamos. Para un lado, en un sentido. Y la otra, en otro sentido. Al menos, yo lo hago de esa forma. Y, con esta pinza de corte... Deja de tirar todo, amigos. Y con esta pinza de corte, lo que hago básicamente es darle un par de... Despacito, un par de... Mordidas al canotillo. Así queda de esa forma. Siempre tiene que ir invertido. Un lado así. Y el otro lado de otra forma. Vuelvo a repetir. Esta es la forma en la que yo lo armo al chicote. No es... No quiere decir que sea la ideal o la mejor. Es la que... A mí de chico me enseñaron. Y así quedaría... La línea. El chicote. En este caso. Como verán. Es un chicote. De unos... 50, 60 centímetros. Por lo menos. ¿Por qué tan largo? Dirán. En este caso puntualmente es por... Lo que acá al río es mucha arena abajo. Y nosotros tiramos con... No estaba enfocando. Tiramos con este plomo. Que debe ser de... Yo calculo 150 gramos. Por lo menos. La verdad que no tiene la medida así que no le sabré confirmar. Pero debe ser 150 gramos. Entonces, ¿por qué un chicote largo? Porque al tirarle con un plomo pesado a fondo para el dorado. Generalmente la línea tiene que dar lo más... Centrada en el medio del río posible. Ese plomo la mantiene en el medio y dentro de todo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ese plomo... Va enterrando de a poco. La va hundiendo de a poco. Ese plomo la va hundiendo de a poco a la línea. Entonces, si uno usa... Una línea... Un chicote corto. De 20 a 30 centímetros para el dorado. Al hundirse el plomo tan pesado. Lo que va a hacer es... Hundir también la carnada. Entonces... Se hunda el plomo. Pero la carnada... Queda arriba. Por eso la usamos de... Por lo menos 40 a 50 centímetros. Hay muchos que dicen que... Este... Se le pone un chicote largo... Para que el dorado cuando salte... No te lo corte con la cola a la tanza. Son teorías. La verdad que no... No... No creo... La verdad que el dorado llegue a hacer eso con la cola. Pero bueno... Por las dudas... Siempre... Usamos nosotros, al menos... Los chicotes de esta forma. Doble canotillo. Apretado... De forma... Contraria a cada uno. Así. Y... Para reforzar... Un pequeño toque con la pinza de corte. Le hago unas par de mordidas. Y quedaría... De esa forma. Y así quedaría... La línea. Espero que se vea bien. Ahí. Así quedaría la línea... Para dorado. Eso es todo. Traiga amigo... Que ya está clavadito. ¿Viene? Viene ahí. No sé si esa carnada... Es infalible para el bag. Tiráis acá con esa carnada. La tripa de... Del sábalo. Vamos amigo... Vamos, vamos. Buenísimo carnada... Para el dorado... Que nos está haciendo falta. Como es que decías vos... Pesca, pesca. Ten bien mal el ventajista. Me preguntaban también... Del anzuelo que uso para... Para boga. Es este. A ver, que enfoque un poco. Enfocame el anzuelo. Ahí está. Ese es el anzuelo. Es un... Creo que un 2.0. Es muy chiquitito. A ver si tengo algo para compararlo. Ese es el tamaño. Es un 2.0. Pata corta. También musta. Siempre tiene que ser pata corta... Para la boga. Es mejor. Y lo llenamos de carnada. Completamente de carnada. Que se tape completamente de carnada. Entonces la boga viene picando... Y se engancha sola. En... Línea. Aproximadamente. Unos... 40, 50 centímetros de largo también. ¿Por qué? Porque la boga es de media agua. Un plomo un tanto pesado. Porque tiene mucha agua. Y... Lo mismo que con el dorado. Esta línea. El anzuelo queda abajo. Se va hundiendo en la arena. Y esta línea queda arriba. Para la boga de esta forma. Para el bagre... La mitad. La mitad. Porque el bagre es de... Un pez de... Que va por... Por la parte de abajo. Bagre para... De ese tamaño. Boga. El dojo. Uh... La tripita del sábalo che. Bombas. Tripita del sábalo. Ahí. Y lo tapamos al anzuelo entero. Tipita. Eso es todo. Bueno, ya estamos finalizando la jornada. Acá con mi hermano que se quiere dormir de nuevo. Pero no lo voy a dejar que se duerme de nuevo. Estamos haciéndonos bagrecitos a la parrilla. Y ya estaremos pegando la vuelta a casa. Que nos espera una noche en familia. Para pasar el 31. ¿Quién como nosotros, locos? El 31 de diciembre. Tirando el gancho. Tirando el gancho. Hay que estar loco para hacer eso, ¿no amigo? Hay que gustarlo. Sí. Hay que estar enfermo por la pesta. Ahora sí. A comer un hermoso bagrecinga en la parrilla. ¿Estaba con hambre, amigo? No. Estaba un espectáculo. Desde ayer que no comimos nada. Anoche comimos el famoso picadillo. El salvavidas de nosotros. Mucho humo. Mucho humo, Eva. Un espectáculo. Así que bueno. Ahora. Degutamos este riquísimo bagre. Y ya estaremos juntando las cosas. Porque ya son las 2 de la tarde. Y tenemos 3 horas de viaje. Muy despacito yo en el auto. Para volver a casa. Que nos espera 31 en familia. Con las bendiciones. Aprovecho. Sí. Me ha saltado, amigos. Me ha saltado. Comiendo. Lo sorprende. Un doradito. Que yo calculo que será un doradito. Porque no se ha levantado. O capaz que sea un bagre muy grande. Un destilito por encima. Viene. No. Una boga. Yo pensaba que era un dorad. Ya me vi entusiasmado. En la boga. La robé. No te vayas para los troncos. Ya me vi entusiasmado. Pensaba que era un dorad. Por la bajada que le dio. Mira. La robé debajo de la panza. Ve. Me vi. Me vi entusiasmado. Esto no va a quedar otro que llevarlo. Porque ya la agarré. Justo de abajo de la galla. Como verán. Y eso no. Este bichito no va a sobrevivir. Bueno. Bueno. Ahora sí amigos. Ya. Acá con mis hermanos. Cansadísimos ya la verdad los dos. Liquidados. Nos estamos despidiendo. Antes de cerrar el año. Queríamos mandarles un saludo grande a todos. Y. Más que nada. Agradecerles obviamente. El apoyo que nos están dando en el canal. La verdad que. Para nosotros. La cantidad de gente que nos sigue. El aguante. Los mensajes de buena onda. En fin. Todo el apoyo que nos están dando. La verdad que. A todos nosotros nos sorprendió muchísimo. Así que. Eso más que nada. Queremos mandarles un abrazo a todos. Queremos agradecerles. Eh. Porque la verdad que. Estamos cerrando un año hermoso. En cuanto a pesca. En cuanto al canal. Crecimiento en sí. Así que. Quería hacer una mención especial en eso. Ahora ya. Nos estamos yendo a casa. Eh. La verdad que. Una hermosa pesca. Ahora seguramente. Los dejo con la parte de los saludos. Y ya. Nos estaremos viendo seguramente. La semana que viene. En otra aventura de ruta de pesca. Vamos muchachos. Muchísimas gracias. Buena ruta. Antes de comenzar. Pido disculpas por el tono de mi voz. La verdad que nos pegamos un fresquete bueno. En la pesca pasada. Y bueno. Por eso estoy un poquito congestionado. Nada más. Les mandamos un abrazo grande a los nuevos suscriptores. A Franco Lazarte. Zaira Chan. Cristian Ortiz. Pesca MX. Pescaría Divertida. Cuiza Fishing. Miguel Ángel Brandan. Jorge. Javier Alvarado. Ismael Tinto89. Y Gonzalo Yuvan. Un abrazo grande amigos. Respondiendo en los comentarios. A Johan Medina. El porteño se bajoneó cuando se le quebró la suertuda. Por eso no se lo vio la pesca pasada. Ya la vamos a arreglar y va a volver con su magia intacta. Eso seguro. A Orlando Núñez. Los caminos a los romanos y a los gómez están bastante bien. Y nos alegra mucho que te diviertan los videos y te hagan más corta la jornada laboral. A mi hermano Julio Sotero. La verdad yo like que estuvimos todo este año tratando de hacer una buena juntada de pesca. Pero no logramos. Ojalá que en estos próximos días se pueda dar una pesca juntos amigos. Te mando un abrazo. A Luis Solar. La verdad que lindo saber que con nuestros videos ustedes pueden ir a pescar desde casa amigo. Te mando un abrazo grande. Muy lindo tu mensaje. A Alfredo Er y a Franco Lazarte que complotaron que nos espanten en las lagunas del Arroyo Mixta. Compromiso asumido amigos. Vamos a volver seguramente a esas lagunas para quedarnos de noche y para hacer un pesca paranormal como decían ustedes. Un abrazo. A Pablo Achar. Ojalá que el día de mañana nuestros hijos puedan ver el fruto de nuestro trabajo y nos agradezcan por eso. Hay que seguir concientizando a la gente en cuidar nuestros ríos. No vamos a parar de hacerlo. Te mando un abrazo para vos y que tengas un hermoso año amigo. A Ezequiel Paz. Como comenté anteriormente ya vamos a organizar una pesca con ustedes. La verdad que son muchos los que quieren compartir con nosotros y nos gustaría cumplir con todos. No queremos dejar a nadie afuera. Solo tengan paciencia. Te mando un abrazo. A Fabián del Barco. Estuve viendo el video de tu canal y la verdad que te mandaste una hermosa pesca de taruchas. Ya nos vamos a juntar de nuevo a compartir otra pesca amigo. Te mando un abrazo grande. A Ezequiel Calvente. Muchas gracias amigos por seguirnos desde el principio. Siempre que vamos a esa barranca hay muchísima gente. Así que no nos queda otra que ranchar como decimos nosotros en lugares que no va casi nadie a buscar el amarillo. A Oscar Urquiza. La gente con la que estamos en contacto nos cuenta que la pesca de encicligasta es hermosa. Pero solo de noche en los pozos. Ya tenemos pensado la semana que viene seguramente ir para esos lados. A Colito YT. La pesca de taras fue en las salinas a 20 minutos de capital. Tienes varios pozos que quedan de las ripieras de la zona. Es solo cuestión de caminar un poco el río. Somos bastante cerca. A Miguel Ángel Brandam. Nos alegra mucho saber que mirando nuestros videos puedas revivir tus pescas en Tucumán. Ojalá puedas volver pronto por estos pagos a disfrutar de este esmorzo de pocos. A Máximo Décimo. Ojalá logremos contagiar esa actitud y ganas de cuidar nuestros ríos y los dorados puntualmente a todos. Te mandamos otro abrazo. A Enrique Rodríguez Rufino. Dejar tips es algo que nos pidieron mucho. Lo tratamos de hacer un poco en cada video como para que no sea algo pesado. En el video pasado, por ejemplo, justo está cómo encanar con rana. Y bueno, en esta, cómo armar la línea para dorado. Te mando un abrazo. Y un saludo también en general para todos los amigos que pasan siempre. Nos dejar un comentario, como siempre digo, de buena onda. A Guillermo Carrasco. Roberto Gambino. Carlitos Britos. Cape Cáceres. Walter Damián Carvajal. Máximo Décimo. Goyi Alcorta. Carlos Eduardo Chivilisco. Daniel Pascual. Y a los canales es simple. Es pesca. Pesca con amigos. PSA. Pesca solo con amigos o familia. Pesca MX y pescaría divertida. Un abrazo grande. Algunos. besante. Cubnteck. En realidad. O plus, te que vamos a enseñar algunos objetos que todos los objetos.